What's up friends, how are you today? Welcome back to another English lesson. Bienvenidos mis amigos a esta nueva clase de inglés. Me solicitó Jesús Alberto Yepes un video sobre cómo hablar inglés con acento británico porque me imagino que vio el video de cómo hablar inglés con acento gringo. Yo enseño inglés americano, inglés gringo, pero vamos a ver también las diferencias en inglés británico. Para que tú puedas hablar inglés con acento británico o quizás muchos de ustedes no querrán hablar inglés con acento británico pero sí saber las diferencias, diferencias en cuanto al spelling, lo que es el deletreo, cómo se escriben y diferencias en cuanto a la pronunciación, tenemos que conocerlas para conocer ya sea cualquiera de tu elección hablar inglés británico o inglés americano, pero básicamente tenemos que conocerlo. Entonces ya sabrás tú si quieres hablarlo o simplemente conocerlo. Esa ya es tu elección. En American English tenemos por ejemplo verbs ending in eyes con Z. Como apologize and realize. Este es disculparse and realize es darse cuenta. Change to eyes in British English. Cambian a eyes en inglés británico. Cambian de Z a S. Y tenemos lo mismo. Apologize que es disculparse y realize que es darse cuenta. La pronunciación no varía. Es la misma. It is basically the same. Apologize and realize. Aquí tenemos un diptongo. Tenemos el diptongo I. Es lo mismo en American and in British English. Y tenemos acá el diptongo I. Que en British English es algo así como que ir. Ir. Realize. Realize. Y acá tenemos igual. Diptongo I. Entonces es la misma pronunciación. Simplemente cambia el spelling. Number two. Words ending in ends. Palabras que terminan en ends. Como en American English. Defense and license. Vemos que son con S y S. Defense, license. In British English change to ends. Pero con C. En inglés británico cambian. Tenemos defense and license. La pronunciación es la misma. ¿Sí? Aquí tenemos... Bueno, ya sabemos que el acento es antes de la sílaba tónica. Entonces aquí la tónica es fence. Defense. Defense. Y acá tenemos license. License. Esta es la tónica. Aquí en el diptongo I. Tenemos lo que es la schwa. La famosísima schwa. Es algo así como que... License. License. No license. No. License. License. Después tenemos... Number three. Words ending in or. Como color and flavor. In American English los tienes que pronunciar. La R. Es una schwa más R. Schwa más R. Es... Color. 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 Flavor. Flavor. Color. Sabor. In British English change to or. Pero en realidad no se pronuncia or. Porque en British English simplemente se escriben. Por ejemplo, color. Color. Flavor. Flavor. Pero la pronunciación es... Color. Color. Flavor. Flavor. ¿Por qué? Porque en British English muchas de las palabras que en American English son schwa más R en British English solamente aterrizan en schwa. No se pronuncia la R. Como color and flavor. Aquí lo podemos ver. Tenemos también aquí un diptongo. Diptongo flay. Flay. Sí. Flavor. Flavor. Color. Color. Y las demás no cambian en la pronunciación. Solamente en el spelling. Ahora vamos a abordar el tema de acuerdo a la pronunciación. Tenemos aquí el símbolo, la palabra y la transcripción británica. De acuerdo a la fonética. Tenemos por ejemplo la palabra que en nuestro inglés americano es arm. Arm. Brazo. In British English is arm. Arm. El símbolo es una A prolongada. A. Arm. Arm. Recuerda que la R no suena. Arm. Arm. Después tenemos la palabra father. In American English father. La A es larga, relajada. Father. In British English is father. 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 ¿Sí? No suena la R y aterriza en una schwa. Father. Ahora tenemos este símbolo que es como que R. R. Pero en British English es R. R. Aterriza en una schwa sin la R. Tenemos la palabra where, que es donde. Where. In British English, where. Where. Y tenemos el aire, que es air. Air. In British English, air. Air. Recuerda que la schwa es como que U. Relajada. Llevas una E y luego cae a U. Air. 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 Por ejemplo, en inglés americano diríamos. Welcome to the Air Force. In British English, it would be. Welcome to the Air Force. Welcome to the Air Force. Air Force. ¿Ok? Después tenemos. Near. Here. Near es cerca. Y here es aquí. Es ear. Ear. Y en British English, ear. En este caso, near. Here. Here. Después tenemos este que es ur. Ur. En British English. In American English, it's something like ur. 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 Pure. Pure. Tourist. Tourist. And in British English. Pure. Pure. In British English. Tourist. Tourist. Vamos con este que es. Es como ur. Ur. En American English siempre suena la R y en el British English no. Turn. 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 Learn. 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 Por ejemplo, en American English. You are here to learn English. In British English, you are here to learn English. English. Fíjate bien la R. You are here to learn English. You are here to learn English. ¿Ok? Y una palabra muy conocida siempre es water. Este es O larga. O. En British English se dice water. Water. Aterriza en schwa. Y aquí es una O larga. Con los dos puntitos. Water. Después tenemos ear. Ear. Este símbolo que es muy particular en British English. Y schwa. Sin la R. A excepción de este. En British English es muy común este. Por ejemplo, la palabra barba. Beard. In American English. Beard. In British English is beard. Beard. Por ejemplo, this is my beard. In British English sería, this is my beard. Beard. Y ahora vamos con diferencias en el spelling y la pronunciation. Tenemos por ejemplo, American. Gray. Whiskey. Program. Litter. Feeder. Color. What. Traveler. Neighbor. Can. Mustache. Axe. Apartment. Vacation. College. And fall. Y ahora vamos con British English. Tenemos, el inglés británico es más fuerte. Tenemos gray. Whiskey. Program. Liter. Theta. Color. What. Traveler. Neighbor. Can. Must touch. Axe. Flood. Holiday. University. Y por último, autumn. Y ya por último, ahora sí hablaremos with British English accent. Con acento de inglés británico. Tenemos. Nobody's going to do it. Nadie lo va a hacer. O nadie va a hacerlo. Esto en inglés americano se puede decir, nobody's going to do it. O nobody's gonna do it. Recuerda que going to is gonna. Nobody's gonna do it. Nobody's going to do it. Nobody's gonna do it. Pero en British English, esto se diría, nobody is going to do it. Nobody. Nobody is going to do it. Ahora tenemos number two. In American English, you would say, I want to drink a cup of coffee. Perdón. A cup of water. I want to drink a cup of water. I want to drink, aquí es wanna, want to, wanna. I want to drink a cup of water. Pero en British English, this is, I want to drink a cup of water. I want to drink a cup of water. Water. Number three. I'm tired of making this video. Estoy cansado de hacer este video. I'm tired of making this video. Y en inglés británico. I'm tired of making this video. I'm tired of making this video. Video. Number four. But the rabbit hole goes deeper. Pero, pero la cueva o el hoyo del conejo va más profundo. Este es un dicho muy, que he escuchado bastante en inglés británico. Pero en inglés americano sería, but the rabbit hole goes deeper. En inglés británico sería, eh, bot. Ellos pronuncian muy marcado el bot. En americano, bot. En británico, bot. But the rabbit hole goes deeper. Deeper. But the rabbit hole goes deeper. Deeper. Ok. Y por último, number five. Please. Give me a blank sheet of paper. Por favor, dame una hoja de papel en blanco. Please. Give me a blank sheet of paper. Sheet of paper. Or sheet of paper. Pero en inglés británico sería, please. Give me a blank sheet of paper. A blank sheet of paper. Ok. Esto es todo, mis amigos. Thank you for watching. I'll see you later in the next video. Bye, bye.